Bueno, buenos días. Iniciamos con la apertura de la propuesta de la licitación ADQ-LPL-010-2021 para la compra de dos camionetas pick-up doble cabina para el parque vehicular del gobierno municipal de Tepatilán de Mueleros, Jalisco. Buenos días, continuamos. Voy a dar mi asistencia. Ciudadana Norma Carmen Orozco González. Presente. Ciudadana Jorge López Osa. Presente. Ciudadano José Jesús Reynoso Flores. Presente. Ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla. Presente. Ingeniero José Jesús Aceves. No asistió. Ciudadano José Cornelco Dávila. No asistió. Licenciado Jesús Adriel Peraza López. En representación del título del órgano interno de control. Presente. La ciudadana, como invitado, la ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. El licenciado Atanacio Ramírez Torres. También virtual estaba apoyando su micrófono. Licenciada Marta Gómez Villegas, expedidora. Y como área de requerencia está licenciado Juan José Navarro González. Pues mi, su servidor. Hay que comentarles al comité que no se presentó ningún proveedor a participar en lo que es la apertura de sobres de esta licitación. Entonces, concluimos ya a elaborar el acta del día. Y ya la tenemos redactada. El acta, si usted está bien, aprobarla. Le voy a dar lectura. Apertura de la propuesta de la licitación pública local ADQ-LP-010-2021 para la compra de dos camionetas PICAP, doble cabina 2021 para el parque vehicular del Gobierno Municipal de Tepetlán de Morelos, Jalisco. Siendo las 10 horas con 25 minutos del día 15 de junio del año 2021, en la avenida Matamoros, número 814, local 7, Colonia Centro de Tepetlán de Morelos, Jalisco. Y con fundamento en el artículo 53, fracción primera de la ley de compras gubernamentales, enajenaciones y contrataciones de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. Así como el artículo 163 y 165 del reglamento de compras, bienes y contrataciones de servicios para el municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco. Se inició la apertura de propuesta de la licitación pública local ADQ-LP-010-2021 para la compra de dos camionetas PICAP, doble cabina 2021 para el parque vehicular del Gobierno Municipal de Tepetlán de Morelos, Jalisco. Estando presentes y enlazados virtualmente los servidores públicos e integrantes del comité de asociaciones, la ciudadana Norma del Carmen Ahorco González, regidora presidente del comité de asociaciones. El ciudadano Jorge López Osa, en representación del presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepetlán. El ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla, presidente del Colegio Tepetlense de Ingenieros Civiles de Jalisco, ASE. El ciudadano José de Jesús Reynoso Flores, en representación del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable. El licenciado Jesús Adriel Peraza López, en representación del titular del órgano interno de control. El licenciado Fernando Plasencia, director de Progredo Municipal, así como los invitados a la ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora, regidora. La licenciada Marta Gómez Villegas, regidora. El licenciado Atanasio Ramírez Torre, en representación del encargado de Hacienda Municipal y Pesorero. Así como el licenciado Juan José Navarro González, jefe de patrimonio como área requiriente. La bienvenida estuvo a cargo de la regidora, la ciudadana Norma del Carmen Ahorco González, presentando al asistente SEAC y cediendo el uso de la voz al licenciado Fernando Plasencia Eñez, quien asienta que no se presentó a ningún proveedor a participar en la apertura de propuestas de esta licitación. Siendo las 10 horas con 30 minutos, aprobado por los presentes, se concluye la presente junta de apertura de propuestas, siendo las 10 horas con 30 minutos, el día 15 de junio del 2021, cumpliendo con lo estipulado en la calibración de la habitación ADQ-LPL-010-2021, informando a todos los presentes que el fallo se realizará el próximo martes, 22 de junio, y la presenta una realidad en punto de las 16 horas en la sala de juntas ubicada en la avenida Matamoros, 814, local 7, Colonia Centro, en el Departamento de Buenos Aires y publicada en la página www.gov.mx-prodida-licitaciones. No sé si están de acuerdo con el acta. Entonces, pasamos el acta ya, no hago y la hago, la saco en verdad y la firmamos. Ok. Vamos. ¿Firmamos? 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 ¿No? ¿No? también lo mismo que tres meses para tres meses para la entrega para los que quieran hacer creo que si terminaron pidiendo dos si ya te dicen que tres meses déjalo que vaya pasando el tiempo y de todos modos te va a llegar pero aún para pedirlas pesamos y hay carro como que sobre todo este tipo de carnetita es la que estamos solicitando pero si son pequeñas también son más rápidos y baratos y baratos bueno a comparación de todas a comparación de todas a comparación de cualquier otra no, 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 los peces están muy muy caros y esas te veas que hacen la función de las de dos caminos y están en tierra si puedes hacer todo el camino aquí se te hace barato una camioneta no y se me hace caro el boleto del camión oigan oigan yo estoy pidiendo prestado en todos lados si, si, si yo estoy pidiendo por la camioneta prestada porque yo ni traigo o sea ahorita traigo la de mi hija para que no preste ahorita traigo la camioneta de minga y así se sirve a la indecisión no, es que se me haga los carros y los carros y los carros y están carros todos los viejos y estos estos son los viejos si, por favor para comparlos sigue, sigue y ahora no se me hace todo está un poco feo pero con mi presión no se sabe brinco no yo voy a traer tú le decías brinco la firma pongo la firma de aquí no me reje que en paz descansa el último que no le gustaba pero está tan un mal especial quizás yo voy a decir lo que dice no si te graba si te graba si no nunca te he ido conmigo el paquete de grabar que al igual me rejezca te he ido y busco con esto termine y se va. Gracias. Gracias.